A menos de 48 horas para que los hondureños celebren un aniversario más de Independencia Patria, en los distintos centros educativos del país, las bandas de guerra se preparan a todo vapor para dar lo mejor de sí mismos en estas festividades patrias. ¿Estás ahí? Vamos a ver el cordo de marcha. Es como una trompeta, suena así como una trompeta. Sí, similar a una trompeta, un trombón. ¿Y qué tal? ¿Cómo están preparados? Pues nosotros nos venimos preparando desde el principio de año y pues nosotros siempre con la actitud para deleitar a los capitalinos. En realidad de tocar la tuba tengo dos años ya, completo. ¿Y a ti le gusta tocar este instrumento? Me encanta, es mi pasión. Siempre con ansias de impresionar a la gente, al presidente y a ver si le gusta. Bueno, conquistar a todo el público que nos va a ver y bueno, espero que les encante nuestra coreografía que tenemos preparada para ustedes. Somos aproximadamente 16 palillonas. ¿Y qué piensan hacer durante este trayecto hasta el Estadio Nacional? Bueno, conquistar al público que nos va a ver y bueno, al presidente también. ¿Cómo van a conquistar ese público? Pues sonriendo, cautivándolos con nuestros movimientos y que les gusten, que les cautiven las sorpresas que les llevamos. A partir del mes de junio empezamos con el trabajo fuerte con nuestras palillonas para poder llegar a la motivación que queremos que el público goce de este espectáculo que tenemos celebrando el aniversario de nuestra patria. Por ahora son más de 100 los colegios que desfilarán en esta capital, cuyos integrantes esperan dar lo mejor de sí mismos y demostrar que en Honduras la celebración de la independencia se hace con mucho fervor patriótico. René Amaya, 11 Noticias.